El amor de madre Es especialmente dedicada para mamá Y para ella tenemos el regalo perfecto El amor de mamá es mágico Por eso Violeta Cosmético Lanza Magic Love El perfume ideal para la mujer ideal Aprovecha los mejores descuentos Y la gran variedad en regalos Para mamá en su día Feliz día mamá Feliz día mamá Desea Violeta Cosmético Feliz día mamá Feliz día mamá